Parra Cruda Bar, este 31 de mayo, Noche Stand Up, con Fillo Aguilera. ¿Eres de Monterrey, sí? Ay, eres codo, güey. ¿No? Si conoces a alguien de Oaxaca es como, ay, eres pobre, güey. Si conoces a alguien de Tlaxcala es como, ay, lo siento, güey. Eugenio El Grifo. Acá me empiezan, porque mis tatuajes se sacan bien, luego, luego. Mis tatuajes del brazo, ay, bien, bien placosas. Sin llamar la atención a uno, ¿no? Genaro El Inge. Voy a cantar una bonita melodía de lo recuerdo. Se pone caliente cuando escuche ese perreón. No puedes faltar, 9 de la noche, barra Cruda Bar, el lugar donde la fiesta nunca termina. Síguenos en Facebook y después música en vivo. Noche Stand Up en Barra Cruda Bar. Te esperamos.